Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El senador de la provincia de Monteplata, Lenín Valdés, solicitó al Senado de la República la eliminación del método de las encuestas para elegir candidatos a través de la modificación del párrafo 1 del artículo 45 de la ley número 3318 del 13 de agosto de 2018 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El objetivo de la modificación de la ley 3318 es fortalecer la democracia del país y de la vida institucional de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos según expresa el legislador. La iniciativa de Lenín Valdés busca que las primarias convenciones de legados, de militantes y de dirigentes sean las modalidades mediante las cuales los partidos, agrupaciones y los movimientos políticos. Escojan sus candidatos y candidatas. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.